1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 y... Rafa Geek 2013, bienvenidos Bueno lo primero que vamos a hacer será desarmar el briquet, le retiramos la tapa, le retiramos la rueda lentamente para que no salga volando el pedernal y retiramos el pedernal, este es el pedernal, como pueden ver es una pequeña piedra de forma cilíndrica y de color negro Bueno lo próximo que haremos será tomar el pedernal y el alambre y enrollar una, dos o tres vueltas de alambre de tal manera que el alambre pueda sostener por sí solo el pedernal y podamos tomar el pedernal usando el alambre para lo cual dejamos más o menos 15 centímetros o 10 centímetros de alambre libre para no quemarnos al calentar el pedernal Ahora utilizando otro encendedor diferente y tomando el pedernal por un extremo del alambre, por el extremo contrario al que está el pedernal vamos a calentar el pedernal hasta ponerlo al rojo vivo esto no se demora mucho tal vez unos dos minutos no menos por ahí medio minuto Así como lo pueden ver en el video Bueno tengan paciencia ya casi está el rojo no se preocupen no se demora mucho tranquilos Bueno como pueden ver ya parece que se está poniendo al rojo ya se está empezando a poner al rojo ya se está empezando a poner al rojo ya se puso al rojo ya 1 2 3 boom que divertido muchachos 1 2 3 boom que divertido bueno veámoslo de nuevo 1 2 3 4 y 2 2 3 es y es 2 2 3 es Bueno amigos, si les gustó el video denle me gusta, comentenlo y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o donde quieran, si quieren recibir más videos suscríbanse a mi canal y si quieren ver más videos ahora mismo visiten mi canal, muchas gracias por su atención yo soy rafa geck 2013 y espero tengan un buen día